Bachata Heights What you didn't know Tus sentimientos te dominan cuando tú me dices que te vas Y reclamas tantas cosas y me dices que nunca hubo paz Incluso dices que me odias y que no me quieres ver jamás Sentimiento Torito Pero de repente todo cambia, te hago falta si me llamas para atrás Y todo vuelve a ser normal, tengo miedo porque te amo más Ay ma Será un infierno te confieso si algún día tu decisión sea final Y ya no sé qué pasará Un hogar que en verdad llevas Mi corazón no va a aguantar Y va a dejar de partizar Y tengo miedo a cometer un delito Porque hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar Que hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar Que hasta me puedo matar Bachata Heights Pachateo de mamás Y tú vas Tus sentimientos te dominan cuando tú me dices que te vas Y reclamas tantas cosas y me dices que nunca hubo paz Incluso dices que me odias y que no me quieres ver jamás Sentimiento Torito Pero de repente todo cambia, te hago falta y me llamas para atrás Y todo vuelve a ser normal Y todo vuelve a ser normal y tengo miedo porque te amo más Será un infierno te confieso si algún día tu decisión sea final Y ya no sé qué pasará Cuando vea que de verdad te vas Mi corazón no va a aguantar Y va a dejar de partizar Y tengo miedo a cometer un delito Porque hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar Y tú te vas sin pensar Que hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar Que hasta me puedo matar Y ya no sé qué pasará Cuando vea que de verdad te vas Mi corazón no va a aguantar Y va a dejar de partizar Y tengo miedo a cometer un delito Porque hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar Que hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar Que hasta me puedo matar Que hasta me puedo matar Son complicadas Si tú te vas Pero hay camadas Si tú te vas Que hasta me puedo matar Si tú te vas Que hasta me puedo matar What you didn't know Si tú te vas Bachata Heights Where you at Nick Notes Bachata Heights Por cosas de la vida Perdí contacto contigo But if you're out and you're hearing this Te busco Y con suerte ninguna No te he podido encontrar Las noches son tan tristes El final nunca llega Solo hay soledad Pero no No puedo perder La esperanza De volverte a ver Tengo fe Fe que en algún día Nuestro amor vuelva a nacer Te busco Y con suerte ninguna No te he podido encontrar Me miro al espejo Llorando Y yo misma Me pregunto ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuando más lo quise Él se me fue Tengo tristeza Tristeza Que se llega por el cuerpo entero Como una enfermedad Oh, no Machata Heights Y con suerte ninguna No te he podido encontrar Las noches son tan tristes El final nunca llega Solo hay soledad Pero no No puedo perder La esperanza De volverte a ver Tengo fe En que algún día Tengo fe Gracias.